Ven acá, ven acá, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta al video y sígueme en Instagram, arroba feliz domingue tv Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano Honguito Ua no sale de una y ahora lo mete en preso, el alfa es traicionado frente a Rochi en una discoteca El Cherry Scon y Tokicha son visados para Estados Unidos y el alfa reacciona Y Lirocha se tira a Rochi RD y Azuz ha llegado en contra Interesante, así que quédate hasta el final de este video, dale me gusta a este video que no te cuesta nada Simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar, un saludito para José Ricardo Fernández, Adalberis Liriano, Nicauris Álvarez, Mario Tuzén y Fraykel Santana Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta El alfa a punto de convertirse en el artista número uno en República Dominicana Y este le ganaría 5 millones a Rochi RD El cual recientemente retó a el alfa que lo bajara de artista número uno en Youtube Y le pagaría 5 millones A lo que el alfa pretende quedarse frizado como número uno en República Dominicana Y ya anunció su próximo palo musical junto a Sis Yel Y este le manda fuego a Rochi, veamos El alfa el jefe se burla y dice Bueno mi gente, que creen ustedes que pase luego de que se actualice este próximo fin de semana El artista número uno en República Dominicana Comente ahí debajo y continuamos con Tokicha y el Cherry Scone Los cuales fueron visados hace un momento para viajar a Estados Unidos Publica Santiago Matías En primer lugar, gracias a Dios, a la Embajada de USA en RD Y a la compañía, el jefe récord por la diligencia consulares El alfa el jefe, mucha salud y bendiciones Que viva la República Dominicana, nos vemos en el Garden A lo que mi gente, el alfa el jefe reacciona inmediatamente de la siguiente manera El alfa el jefe, buenas noticias, mira mi segundo invitado El Cherry Scone, el jefe récord, la real empresa Gracias a Santiago Matías por hacer esto realidad, te amo Dios Bueno mi gente, el Cherry Scone visado para Estados Unidos E inmediatamente el alfa lo anuncia oficialmente como su segundo invitado para el Garden A lo que mi gente, este dice su segundo invitado Porque recientemente anunció su primer invitado Que fue nada más y nada menos que el Mayimbe Fernando Villalona A lo que también Ozuna reacciona inmediatamente al visado del Cherry Scone, veamos Ozuna, visan al Cherry, estoy feliz A lo que el FOTER también reacciona, pero este para burlarse de Rochi RD, veamos El FOTER RD, felicidades al Cherry Scone por su visado norteamericano Y a Rochi RD le tenemos un maripú para que se case y se burla El Cherry Scone va a llegar cayendo nieve al norte Y el guau guau cuando terminen las torres gemelas, es mentira El FOTER aprovecha el momento para dejársela caer a Rochi RD Pero mi gente, no solamente el Cherry, sino que también Tokicha Como ven en pantalla, fue visada en el día de All para viajar a Estados Unidos Y ya me imagino a Tokicha en el norte de esta manera, veamos Bueno mi gente, un solo bobo cuando llegue Tokicha y el Cherry Scone a Estados Unidos Y por otro lado, cambiando de tema, Honguito Ua no sale de una y ahora lo mete en preto Vamos Líder, líder, Honguito Ua no sale de una y supuestamente ¿Qué habrá hecho? Estaba recuperando un motor ahí de un primo mío y lo vi ahí amarrado ahí en el Naco En el destacamento del Naco, el que está ahí en el Olímpico Investíguese eso, a ver Oye, me están diciendo aquí que él estaba de audiencia y se puso de mal con el fiscal Bueno mi gente, Honguito no sale de una y supuestamente este tendrá que pagar 300 mil pesos, veamos Según de último minuto media, el exponente de música urbana, Honguito Ua Fue detenido la noche del martes, luego de presentarse a la dirección general, la DGC Para pagar la multa que tenía pendiente en el asistente que protagonizó en junio pasado que dejó dos euros Y mi gente, aparentemente la situación con Honguito no está nada bien Porque hace un momento, aparentemente su equipo de trabajo publica esto en su historia de Instagram Diciendo Free Honguito Pero mi gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pase con Honguito en esta ocasión? Déjelo en los comentarios Y continuamos con Mariachi Buda El cual en el día de ayer estaba en una discoteca Y aparentemente tiró a el alfa el jefe por el suelo frente a Rochi RD Veamos Bugatti, vi cuatro vueltas en Miami Hice ocho cerizos Me subieron en el jet privado Andaba con el pachada, andaba con a los bosques, andaba con a los tigres Pero está bien ¿Cómo que no digan eso? ¿Opeyosulón? ¿Cómo que no digan eso o no? ¿Que yo dependo de los tigres o dependo de mi trabajo? ¿O yo soy un pibe tigre o dependo de los míos? Es el tiempo perfecto A partir de este momento Es el dueño absoluto del movimiento urbano dominicano Internacionalmente Tiene la palabra en su mano Para este momento Rochi Bueno mi gente Ahí está Saquen ustedes sus propias conclusiones En los comentarios ¿De qué lado está Mariachi? ¿Del alfa o de Rochi? Comente ahí debajo Y continuamos Lirocha el sofoque Puesto para Rochi RD Supuestamente En defensa del alfa A lo que este Ha recibido el rechazo De varios artistas Y este reacciona Veamos Lirocha Atención a los lamboncitos de Rochi Yo me la voy con ustedes también Dejen de tirar puya Que estoy ready Vengan valor Bueno mi gente Deje su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Activa la campanita Dele me gusta Al video Sígame en Instagram Arroba Felidomínguez TV Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video